Buenas noches, Buenamit Cambialet, Esplugas. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente Antonio González y la Asociación de Vecines de Cambialet por este honor y la oportunidad de hacer este pregón. Muchas gracias. El presidente y yo tuvimos la siguiente conversación. Presidente, ¿Pregonero? ¿Cuántos en el barrio han dedicado media vida a toda ella? A otras causas necesarias. Nosotros solo llevamos unos años. ¿Lo va a entender la gente? Presidente me dijo, no es por vuestra labor, es porque habéis acercado a la gente de los distintos barrios. Habéis conseguido que la gente de todos los barrios de Esplugas colaboren con Cambialet. Y nuestros vecinos han sido protagonistas en los actos realizados en El Gallo, en El Centro, en La Plana. Presidente, no merezco hacerlo yo solo. Permítame que lo hable con mi entidad. Y puedo compartirlo con mi junta. Sin ellos, ni mucha gente más, no hubiéramos podido hacer nuestra tasca. El presidente me dio permiso. Aquí los tenemos. Paco, Paco y Javi. Vaya por delante los agradecimientos a nuestros amigos y colaboradores. Los hermanos Fernández del Mercado, que nos han ayudado con sus productos. A Manolo, el Cascarilla, por su adicional equipo. El Tete, el Antoñito, Marton. El Willis, la Casa de Todos, con el Gin, el Torres, Jacinto de Cubiter, el Casca, el Paco. José Manuel Criado, con sus memorables 5.000 kilos de chocolate que nos donaron en la última recogida. Sara y Oliver Olmos, con sus colchones que hemos sorteado. Pedro Ruiz y Paco Flores, por su sabiduría y simpatía. La Moy, la generosidad encarnada. Juanjo Morillo, con sus inseparables. Javi, Edgar, Víctor y Jordi. Sin ellos no podemos hacer música. Jordi, del Tiñol, gracias por el pan. Pera Paisa, gracias Palteguar, Pera. Joaquín Reina, por sus contactos y aportación musical. A Mariano Martínez, por el apoyo de la prensa del Vash. A Luis Tarrés y la Pilar de la Vens. Gracias por estar ahí cuando hizo falta. Y muchos más. No podemos dejar de mencionar a todas las asociaciones de vecinos. Y como no, a la Unión Botiqués. Gracias, gracias, gracias. Cedo ahora la palabra a Paco. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y me ha tocado un poco la parte sensible. Primer momento, gracias a Iván. Antes de empezar, deseo recordar a Juan Antonio Ormos. Recién traspasado y miembro del protectorado de nuestra asociación. Gracias. Juan Antonio, siempre estarás con nosotros. La parte más sensible para mí es Asociación Áraba Pérez. Es una asociación, un grupo. Un padre ha tenido gemelas, de las dos gemelas, con cinco años. Una ya no la tiene. Y sigue luchando y peleando por lo que es la Fundación contra el cáncer infantil. Luego, también, me gustaría pensar que con ellos el cielo es un poco mejor para todos. Ahora vendrán nuestros parlamentos. Hablaremos de la solidaridad, el arte y los valores. Pero antes quiero hablar del agradecimiento. Agradecimiento a las asociaciones que han estado con nosotros. Cáritas, Asociación Cultura Cristiana Vida, Cruz Roja, Lupu, alfeime, a Enfermedades Inmunológicas de San Juan de Dios y otras más asociaciones que no se pueden todas nombrar. Espero agradeceros que estéis aquí. En una especial mención a Juana Ortega, que fue una de las que con nosotros cuatro empezó a funcionar esto. De Amizade, exacto. Es una asociación que se dedica a Mozambique para escultura y todo eso. Bueno, luego está la que es Rosa María Bayón y Fernanda Romero, Isabel Concuera, que es de Cruz Roja, Caritas y todo eso. Bueno, en pocas palabras, lo que hemos llegado a hacer nosotros solo ha sido por un motivo. Porque vosotros habíais estado con nosotros. Si no hubiera sido por vosotros, por Cambidalés y otros barrios, lo que es en general es plugas, no hubiéramos llegado a lo que hubiéramos llegado. Somos cuatro personas que hemos estado luchando y seguimos y nos da las ganas de ver cuando Caritas o el Banco de Alimentos de Esplugas, esa sensación de los voluntarios, ver la cara que ponen cuando le dan a otra gente la comida, ese feeling, esa humanidad, esa humanidad que hay de uno a otro, esa sensación de cariño solo por dar unos alimentos, es muy grande y bueno. Y sobre todo ahora veo aquí a una persona que desde un principio ha contado con nosotros y ha pensado mucho en nosotros, que es el señor Edu San, con todos los concejales que hay alrededor, que siempre han estado con nosotros. y bueno, yo ahora les voy a dar paso a otra persona, pero si no hubiera sido por todos vosotros, no hubiéramos hecho nada, no hubiéramos sido lo que somos. Así que, Javi, te toca. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Paco. Qué bien habla, eh, qué piquito tiene, eh, tío. Bueno, yo voy a explicar un poquito en qué consiste esto de bien constructiva, ¿vale? A ver, esta historia comienza hace algo más de ocho años, cuando mis compañeros y yo nos reconocimos mutuamente. Es cuestión de tener ojo en la elección. Aparte del día a día, cada uno de nuestras respectivas entidades, decidimos dar un pasito más por nuestra ciudad y juntarnos. Juntarnos para hacer, como indica nuestro nombre, construir. Construir, en el fondo, crear. Crear actos, actos diferentes a los que se nos tenía acostumbrados por estos lares. Con un objetivo principal, que era ayudar. Ayudar y ayudando, conseguir el segundo objetivo. Dar a conocer nuestro barrio, Camp Vidalet, y nuestra ciudad, Esplugas. Crear significa el todo. Diseñar, planificar y ejecutar acciones o ideas, ideas que resultan convertirse en realidades plasmadas en las calles de nuestros barrios, como habéis podido comprobar. Y que generan por el camino, y para mí lo más importante, ilusión, barra ilusiones. Y os aseguro que en todos estos años, en estos ocho años, en los ojos de muchos y muchas que esta noche nos rodean y que estáis ahí sentados, he podido comprobarlo muy de cerca. Juanjo, ¿eh? A lo largo de todos estos años de trabajo, han sido innumerables los artistas que han pasado por los escenarios y calles de nuestro barrio y pueblo, por las causas que promovemos. La recogida de alimentos, recordamos que mañana será la decimosexta recogida de alimentos que hacemos. Y todas las ONGs, como bien ha nombrado Paco. Ahora aquí tengo una lista interminable de bandas y de grupos que han pasado a lo largo de estos ocho años. No los voy a leer. No los voy a leer porque hasta yo mismo me agobio de verlo aquí en el folio. Pero sí quería destacar gente como Yere, como Raúl Pulido, como Alborada Flamenca, Amante de Andalucía, Marismeños, Triana, Raimundo Amador. Eso sí quiero destacar. En fin, no dejan de ser artistas. Artistas que son ante todo personas y sobre todo personas como nosotros. Que se puede y se debe acceder a ellos de dos maneras básicas y simples. O formando parte de su entorno cercano. O sacando la billetera y pagando su cacho oficial. Nosotros no trabajamos nunca de la segunda manera. Y sí, y mucho de la primera. Que es la clave de todo esto. Entender, y lo que facilita y es la clave de todos estos años, saber que la otra parte de ellos, los artistas, saben que sabemos. Porque nos conocen y así con su presencia no lo reconocen. Gracias desde aquí a todos y cada uno de ellos, ellas, por su confianza. Y gracias a todos y cada uno de los llamados héroes anónimos. Y por héroes anónimos, que es una frase de Antonio Erozco, no es mía, la de héroes anónimos, me refiero a todos aquellos y aquellas que habéis participado de todo esto. Muchos de ellos nombrados por Paco Cozar. Han participado de estos festivales y de las 15 de recogida de alimentos. Gracias de corazón. No voy a extenderme más y pasaré la palabra a nuestro Bertino Cuerne de Cambio de Ley y al más pequeño de los cuatro, Paco Fernández. Hola, buenas noches. Yo sí quiero decir algo muy claro, muy transparente, y es que me siento muy feliz y me siento muy orgulloso, ¿por qué no decirlo? De haber compartido con estas personas durante un cierto tiempo y con esta entidad la calidad humana y solidaria de las personas que aquí la forman. Desde hace ocho años en esa estación que nosotros nos paramos y hablamos, que se llamaba Can Vila. Nos subimos a ese vagón en ese viaje de ilusiones y nos subimos a ese vagón que se llamaba Bien Constructiva. En ese vagón donde cogimos la bandera por solidaridad, ¿me entiendes? Para llevar a cabo todas nuestras ilusiones y todas nuestras ganas de hacer las cosas que queríamos hacer por nuestros barrios y por nuestra ciudad. Todavía me acuerdo, Pilar, de aquel día, el primer día que yo me temblaba en las piernas cuando entré por la puerta del ayuntamiento a decirte necesito tu ayuda porque tengo este proyecto en la mano y te agradezco muchísimo como Aido Asar, como Alrayine, Antonio Hernández y a todas las personas que allí estaban por acompañarnos en ese viaje y hacernos capaces de poder desarrollar aquellas ilusiones, ¿me entiendes? que nosotros queríamos trasladar. Muchas gracias por ello. También gracias al esfuerzo y a todos los colaboradores pero sobre todo para la asociación de vecinos y a su presidente y a su junta. Gracias una y otra vez más por la labor incombustible al frente de este barrio año tras año. Por tanto, fiel reflejo de todo lo que hemos querido transmitir mis hermanos que son amigos, yo siempre le digo amigos con H, cuando le llamo amigos con H porque son hermanos míos. Fiel reflejo de todo eso fue en nuestro primer Dando con Arte en el que nosotros de alguna forma entendimos que por encima de las personas, que por encima de la solidaridad, por encima de todo aquello, cruzamos unos lazos de amistad muy importantes detrás de un escenario cuando conseguimos aquellos objetivos que eran muy difíciles de conseguir y para mí son uno de los valores importantísimos lo que adquirimos en aquel momento y lo que nos dan ganas de trabajar, lo que nos dan ganas de seguir luchando, lo que nos dan ganas de seguir haciendo las cosas, lo que vamos a demostrar de que estuvimos, estaremos y volveremos a estar y no nos cansaremos de estar ayudando a nuestra ciudad, a nuestros barrios y a todas las personas que nos necesiten con nuestra bandera por encima de todo en la solidaridad. Y decir a partir de aquí, pues, que estamos de fiesta, señores, que tenemos ganas ya de marcharnos todos, de que nos apetece tomar una cerveza bien fresquita, que vivan nuestras fiestas, que vivan nuestro barrio, gran barrio de Campidalec, solidario, por encima de todas las cosas, muy solidario, como nuestra ciudad también, y agradecer a todos vuestra presencia, buenas noches, y bueno, también me gustaría ver que, me gustaría que vierais unas imágenes de todo eso que más o menos llegó a tu tibailó, en ese camino, humildemente, trabajando por nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Hola. Buenas noches y me alegro de que estemos empezando las fiestas muy bien. Y ahora les voy a dar unas palabritas a la señora alcaldesa de Espluga. Pilar. Sí, muy rápidamente porque hemos tenido un pregón magnífico y no lo voy a expropiar yo. Muy buenas noches a todo el mundo. Empezamos unas fiestas. Ayer ya hicimos inauguración también de exposiciones. Tuvimos, iba a decir, cante y baile, especialmente baile en la Rambla. Y lo que nos toca es eso, es salir, es disfrutar. Esperemos que nos acompañe el tiempo, que en principio va a acompañar. Y por tanto aprovechemos esto. Tenemos un barrio magnífico, un espacio magnífico para poder disfrutar y sobre todo para compartir con los vecinos, que de eso se trata en una fiesta mayor. De compartir y de conseguir un barrio que además de solidario, como trabaja allí constructiva también, haya una gran cohesión social. De manera que lo único que os deseo es eso, es unas felices fiestas. Nos veremos el domingo para cerrarlas. Y por tanto lo único que espero es que salgáis, que disfrutéis y que le deis al barrio en estos días lo mismo que el barrio os da a vosotros. Gracias, gracias. Bueno, una cosa, todo el que se quiera subir a hacer una foto, por favor que suba, que no hay ningún problema, el escenario aguanta 5.500 kilos. Yo solo peso 4.500, así que ustedes mismos, si les apetece la idea... Gracias. Gracias.